Leónora Espinoza ha sido considerada como una de las mejores chefs del mundo. Su espíritu caribe hace que sea un amante de la música y con gran interés por los jóvenes colombianos que se apasionan por el arte culinario. Para ella se debe ser generoso a la hora de transmitir el conocimiento, sobre todo para las nuevas generaciones que se preocupan por el arte de la cocina. Pero enfatiza en la necesidad de trabajar siempre con un sentido social. Para Leónora Espinoza la gastronomía requiere un total control de las emociones. Cocinar se debe interpretar siempre como un acto sublime. Para ella el mundo se está moviendo a través de la innovación, situación que no es ajena a la cocina. Leónora Espinoza nos recibió en su restaurante Leo, en Bogotá, y está en Diálogos con Alejandro Che. Leónora, muy bienvenida a este espacio de Diálogos con Alejandro. Te contaba que es un espacio en el cual lo que queremos es transmitir los testimonios e historias de vida a los jóvenes que nos acompañan. Así que muchas gracias además por recibirnos en este espacio que tiene tanto significado para ti. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, estamos en Leo, en la sala de Leo, porque tiene dos salas. Leónora, te estaba revisando toda tu experiencia que ha sido extraordinaria. Naciste en Cartago, pero realmente te criaste en Cartagena. Sí, nacimos en Cartago los cuatro primeros hijos, que además nos llevamos 11 meses. Por circunstancias de trabajo de mi padre, que era ingeniero de petróleos y trabajaba con las multinacionales de petróleos de ahí del norte del valle. Pero bueno, realmente no hay ni un ADN, ni hay una memoria de familia en esta zona del país. Entonces, soy cartagenera. ¿Cartagenera? Sí, a mucho, orgullosamente de cartagenera. Cuando eras niña, empiezas a curiosear la cocina. En alguna ocasión hablabas como de los fogones que estaban en la casa de tu abuela. Sí, mi familia es sucreña. Primero, de los espinosas que salieron de Cartagena como tabacaleros hacia el interior del Gran Bolívar. Y por parte materna, pues también hay una mezcla, pero son oriundos de sinceso. Y mis abuelos eran ganaderos, cultivadores de ese entonces, de sorgo, de millo, de algodón, cuando los ganaderos se dedicaban a este tipo de cultivos. Y nosotros íbamos de vacaciones siempre donde mi abuela, seis hijos, siempre era un poco complejo, ¿no? Los papás querían descansar y que más que estar al lado de la abuela, de reconocer sus herencias culturales. Y yo, pues, fui muy cercana a mi abuela. A mí me encantaba estar con ella, a mí me encantaba la vida de ganado, la vida de la finca, la vida de trasladar, trasladarse en épocas de invierno y verano de una zona de sequía, una zona de huedales. Y así, en fin, creo que tengo muy impreso todo. Tengo muy buena memoria hasta para acordarme de las cocineras, de los fogones y de cómo giraba la vida alrededor de estos fogones. Yo estudié en la Escuela de Bellas Artes por una beca que me dieron en el colegio, se dio de primaria a secundaria por buena alumna a la Escuela de Bellas Artes. Y más que buena alumna porque la rectora vio que había talento en mí para el arte. Luego estudié economía, publicidad y yo no estudié cocina. Pero creo que no hay un desorden, ningún cambio de... Creo que he logrado juntar las tres, dos oficios y una carrera. Y mi concepto culinario es una mezcla, digamos, de los tres. Mi cocina es una cocina basada en responsabilidad social y de componentes que tienen que ver con la economía. Y por supuesto que tienen que ver con el arte, sobre todo con el arte plástico, con el arte contemporáneo, con esas manifestaciones distintas de arte, ¿no? De narrar historias artísticas a través de la cocina. Oye, Leonor, ¿es fácil en Colombia tener esa vocación y desarrollarla? Yo creo que cualquier vocación es difícil desarrollarla cuando realmente no existe una buena vocación, una real, una consciente vocación. Gran parte de que se den las cosas, básicamente depende de esa seguridad y de esa pasión y de esa... tener, pues, las cosas claras, de la claridad de saber que realmente nos queremos dedicar a esa vocación o a alguna vocación. Y lo más complejo es siempre ser fiel a esa vocación. Claro, por supuesto, ser fiel a la vocación. Y es la constancia y muchas otras variables importantes que son las que hacen que el éxito le acompañe a un profesional. Tú eres, o tú siempre mencionas dos conceptos que me parecen extraordinarios y son el de las emociones y el de las sensaciones frente a la gastronomía. Por supuesto, es que, imagínese, sin eso no se mueve, es difícil. No todo puede ser técnico en la cocina. Que vamos hacia allá, ¿no? La cocina del futuro va a ser más técnica que emotiva, que generadora de sensaciones, o podrá generar sensaciones de otra manera distinta porque serán otros chips. Pero creo que la cocina es eso. La cocina es el resultado final de una visión de un cocinero frente a lo que siente, frente a lo que piensa, frente a lo que aprende. Oye, Eleonora, y ya que hablamos de las emociones, te hago otra pregunta. ¿Tú cómo manejas tus emociones? Porque uno siempre tiene momentos de alegría, de estrés, en fin, tantas emociones que se presentan en un proyecto de vida como el tuyo. Pues, no fuera humano, fuera un robot. Es decir, eso es muy difícil de manejar, ¿no? Pero uno aprende a manejarlas con el tiempo. Y las emociones se quedan en la puerta cuando uno entra a cocinar. En el momento, la acción de atender, de cocinar para unos visitantes, para un público, las emociones que no son convenientes se deben quedar en la puerta. Y esa es la madurez. Porque fíjese qué tan importantes son que se transmiten. Se transmiten. Y yo no sé si usted se acuerda cuando su mamá, cuando uno decía, es que mi mamá cocinó con rabia, le quedó horrible. Y había una gran diferencia. La cocina es un acto sublime en el cual creo que hay que desprenderse de muchas cosas en el momento que la ejecuta. Y manejar adecuadamente las emociones. Y manejar adecuadamente las emociones, por supuesto. Leonor, tú has recibido toda clase de reconocimientos. Nacionales, internacionales. La mejor chef del mundo. ¿Cómo manejas eso? Son importantes. Yo no voy a negar que no son importantes, por supuesto. Me generan satisfacción y reconocimiento a mí misma frente a cómo he desarrollado una propuesta. En ese sentido, pues, maravilloso, porque es para mi crecimiento, para el equipo, para la empresa. Pero también se validan muchas cosas de Colombia que antes no se validaban. La primera vez que yo fui a un premio internacional, la gente preguntaba, ¿qué hace esa colombiana aquí? ¿No? Colombia. Es un país gastronómico. Entonces, valida internacionalmente un país desconocido gastronómicamente y da mucha, es un aporte importante para verla como una herramienta generadora de procesos económicos y sociales importantes en un país que necesita estas herramientas. Tú, por supuesto, mira lo que es muy bonito en tu proyecto de vida. O sea, tú aprovechas ese reconocimiento para devolverle a la sociedad con diferentes proyectos todo lo que has aprendido. De hecho, tienes tu fundación y eres muy sensible a los temas sociales. Cuéntame un poco de tu fundación. Mi fundación. Leo abre en el 2005 un restaurante de ingredientes y de cocina colombiana, sobre todo la cocina que más conocía, que era la cocina de mi región y de sus distintos ecosistemas, que son muchas cocinas ahí en el Caribe. Y luego empecé a viajar y lo primero que me doy cuenta, pues a reconocer un poco más la memoria de nuestro país, y lo primero que me doy cuenta es que hay un desapego frente a las tradiciones gastronómicas colombianas, que las cocinas locales no viajan a la gran cocina nacional, a los mercados nacionales, y que hay un desconocimiento frente a tradiciones, frente a usos, frente a costumbres, sobre todo de aquellos territorios de difícil acceso. Y creé una fundación en el 2007, cuyo lema era por la reivindicación de las tradiciones gastronómicas colombianas, que luego, unos años después, se cambia a Gastronomía para el Desarrollo, gracias a una visión más del desarrollo, una visión gastronómica del desarrollo, pues por los estudios de Laura, porque había estudiado en la Universidad del Rosario, Relaciones Internacionales, mi hija, que es mi socia, luego maestrías en estudios interdisciplinarios del desarrollo, maestrías en responsabilidad social, y se empieza a cambiar un poco la visión de la fundación para generar bienestar en comunidades vulnerables. Biodiversidad y cultura, dos elementos claves en todo tu proyecto. Sí, digamos que por eso nosotros hablamos mucho de biocultura, es una propuesta que se afianza en la bioculturalidad del país, en la etnobotánica del país, y hoy, después de haber comenzado ya casi dos décadas resaltando las cocinas tradicionales, en el 2013 le dimos un vuelco a la cocina de Leo, a la propuesta sólida, a la propuesta líquida, y se basa en la biodiversidad, en la biocultura. Tienes una apuesta muy interesante, y como lo acabas de mencionar, por la innovación, tienes esa capacidad para cambiar incluso lo que has construido para generar nueva oferta. Alejandro, Colombia siempre ha basado su cultura en las tradiciones, digamos en el fomento de las tradiciones, cosa que es muy válida. Toda la política pública en cuanto a gastronomía, en cuanto a cultura, en cuanto a folclor, es incentivar memorias, las memorias históricas, pero nos olvidamos de algo muy importante, y es la innovación. El mundo se está moviendo a través de la innovación. Las cocinas cambiaron en los años 70 con la Nouvelle Cuisine, en Francia, y hasta la fecha, si analizamos, Perú se reconoce por la innovación, México por la innovación, España dio un salto grande en los 80 a la innovación, pero como la innovación se sustenta en memorias, entonces inmediatamente se abren caminos internacionalmente, pero al mismo tiempo se abren caminos a resaltar ancestralidad, tradición. Es como una convergencia entre la tradición, el pasado y la innovación. Exactamente, exactamente. Y si bien es que hay que ver Perú, o sea, la cocina peruana no era reconocida anteriormente, hablando de más de una década o hace 15 años, era muy poco reconocida por su tradición, pero cuando empiezan los cocineros a mostrar al mundo nuevas narrativas sustentadas en esta visión, en estas memorias, se empieza a ampliar todo ese desarrollo, ampliar toda esa visión de la cocina peruana y fueron unas estrategias maravillosas que realmente favoreció al primer eslabón de la cadena productiva, al país, pero al primer eslabón de la cadena productiva. Para compartir todo el ejercicio que realizan o que realizas en Colombia, bueno, y en diferentes lugares del mundo, Leonor, tú realizas todo un ejercicio de investigación y de experimentación. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso. Yo tengo una visión, mi visión como cocinera es de artista. Mi esencia es de la plástica y desde la contemporaneidad. El mundo habla de investigar. La cocina, I más D más I más I. ¿Sabes? O sea, yo prefiero enfocarla desde la plástica, desde la contemporaneidad del arte, perdón, que es investigación, observación y experimentación. Y la experimentación cabe en todos estos procesos de innovación, de técnicas, de tecnologías, ¿no? Se transforma esa investigación y se transforma esa observación. Y estoy más alineada a este concepto. Yo no salgo a investigar. Yo desarrollo proyectos, proyectos financiados, ya sea por organizaciones internacionales, por organizaciones privadas, algunas muy pocas por el gobierno, para desarrollar proyectos benéficos, proyectos gastronómicos que beneficien la seguridad alimentaria, etnoturismo, de comunidades o conservación de tradiciones de comunidades. Fíjate que es toda una renovación en la cocina. Claro. Entonces, para llegar a un territorio hay que llegar documentado. ¿Y cómo se documenta? Puede haber libros y cosas, pero una cosa distinta es investigar en el territorio con los sabedores de la tradición. Y nosotros encontramos algo muy importante cuando empezamos a viajar y fue el poco uso que le daban a la biodiversidad para innovar y mejorar condiciones alimentarias. Y creo que eso nos motivó precisamente con toda la información que fuimos recolectando gracias a biólogos, dendrólogos, etnobotánicos, recoger toda esta información para luego cuando salíamos del territorio seguir conectados usando esos ingredientes e ingredientes que son representativos económicamente para estas comunidades. Leonor, aquí te voy a hacer una pregunta. Con toda tu experiencia y todo lo que tienes por enseñar a los jóvenes, ¿tienes un contacto con los jóvenes permanente o tu agenda no te da tiempo para ello? Mi equipo todo es joven. Cuéntame un poco de eso. Y mis amigos son jóvenes. Entonces, no me muevo mucho en mi mundo contemporáneo, en mi mundo cronológico. Me muevo por mundos mentales. Y me encanta la juventud. Trabajo con chicos entre 21 en la cocina y 26 años. ¿Están formando apenas un proyecto de vida? Exactamente. En sala, pues casi no, pero hay muchos jóvenes. Y en la propuesta líquida de mi hija, que tiene una propuesta también sustentada en las mismas características de la propuesta sólida de la mamá, también trabaja con chicos muy jóvenes bartenders. Chicos muy, muy jóvenes. ¿Cómo haces para poderles enseñar todas esas experiencias que tienes? Bueno, y aprender de los jóvenes, por supuesto. Esto es un intercambio maravilloso. De experiencia, que puedo tener la experiencia, el paso del tiempo que lo vuelve a uno más sólido en muchas cosas. Y la vida de un joven que de responsabilidad es muy poco. O de un joven que está buscando un camino y no sabe si el que está recorriendo es. O un joven, como los jóvenes de ahora, un poco desorientados en muchos temas. Donde el trabajo ya no es tan importante como ganarse la vida de una forma más fácil. Pues yo creo que se debe a mi espíritu, a que mi edad cronológica no concuerda con la mental. Yo soy muy joven. Mi vida es una vida siempre de sorpresas para mí, para mí misma. Y también soy muy líder y soy mamá. Pero la mamá alcahueta, no la mamá controladora. Entonces, yo les permito ser para que se puedan expresar. Permitirlos ser, o sea, respetarles sus ideas, respetarles sus comportamientos, respetarles muchas cosas. Y luego entrar a ser esa mamá que aconseja. Que acompaña. Y que acompaña. Y que además, demasiado generosa para compartir el conocimiento. Porque, pues, es que el conocimiento hay que... Hay que cederlo sin ningún egoísmo. El conocimiento debe compartirse precisamente para que se documenten las nuevas generaciones. Pero no, era una pregunta personal. Así como le dedicas, pues, por supuesto, todo el tiempo al arte, que es lo que haces en tu proyecto de vida, ¿tienes una afición particular por la música? Vea, yo me crié viendo las cocineras, las vi cocinando y moviendo las caderas o los hombros como se mueven en la sabana de azúcar. Entonces, y soy del Caribe. Soy 100% Caribe. En mi forma de ser, en mi forma de expresar, en mi forma de pensar, en todo mi ser, en todos mis seres. Y para el Caribe la música es muy importante. La gente, tal vez por la forma como se manifiesta la gente, pero se manifiesta a través del folclor, de la música, de la alegría, de la burla, de tantas cosas bonitas. Y para mí es importante. Yo soy melómana desde hace muchísimos años. La música siempre te acompaña. La música me acompaña y me acompaña también mi plan favorito es un fin de semana en mi casa escuchando música nueva. Ese es para luego hacer los playlists del restaurante. ¿El nuevo playlist? O alimentar los playlists del concepto musical del restaurante. Leonor, tantos jóvenes que hoy en día quieren vincular su proyecto de vida a la gastronomía. ¿Qué recomendación le puedes dar a ellos, a los jóvenes que quieren vincularse a la gastronomía y convertirlo, insisto, en su proyecto? Pues que la gastronomía tiene muchas aristas, ¿no? Está la gastronomía desde la responsabilidad social, la gastronomía desde el periodismo, la gastronomía desde una manifestación cultural, la gastronomía desde la política. Y creo que primero hay que definir a cuál de esas o un conjunto. Pues para mí, en la cocina, la gastronomía es todo ese conjunto, ¿no? Porque la propuesta tiene, está fundamentada en lo político, en lo social y en lo económico. Entonces habría que ver cuál es el enfoque que se le quiere dar. Pero en todo caso, la gastronomía se debe investigar y se debe observar. Es decir, yo recomiendo vivirla, vivirla en los distintos territorios. Y disfrutarla. Por supuesto. ¿Cuál sería, Leonor, tu mensaje para los jóvenes? Fíjate que hoy en día, los jóvenes lo que observan, te hago un símil como unos vientos de tormenta de todo lo que sucede en el país y en el mundo. Se puede a veces sentir algo de desilusión ante el liderazgo que existe en el mundo. ¿Cuál sería esa recomendación que le das a los jóvenes? Y también un mensaje de esperanza. Bueno, son el futuro. Son el futuro. Yo pienso mucho que hay que vivir, que hay que vivir, que hay que sentir, que hay que pasar de vivir, de existir a vivir, que es una gran diferencia. y que realmente la esencia de ese vivir está en dejar de lado todo, dejar un poco de lado todo lo que mueve en este mundo al ser, al facilismo de la tecnología, por ejemplo. Entonces yo pienso que la única manera que se pueda generar una coherencia a futuro, una coherencia, y no hablo desde lo interno, sino desde lo externo y desde cómo lo manifestamos, hay que vivir y hay que sentir, y siempre repito lo mismo, y hay que transmitir las emociones, y hay que transmitir las emociones, y que todo aquello que hagamos debe perfilarse hacia un sentido social. La desigualdad del mundo, la inequidad, los problemas de cambio climático, de medio ambiente, no están en las políticas públicas, no están en las grandes concentraciones de capital, la solución está en nosotros, nosotros mismos, y el ser humano y los jóvenes tendrán que ponerse esa camiseta para hacer de su oficio un aporte al mundo. No podemos ir pasando como desapercibidos ante las problemáticas que nos aquejan y que nos llevan cada vez más al fin de la humanidad. Entonces hay que, es la conciencia social importantísima en el desarrollo de nuestras profesiones. Dolor, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por compartir todo tu proyecto de vida con los jóvenes. Un gran testimonio para todos los colombianos. Muchas gracias. Alejandro, muchísimas gracias y muchas gracias por esta magnífica invitación y permitirme hacer un aporte a toda la comunidad rosarista de jóvenes emprendedores que están comenzando. Muchas gracias, Tremenda clase lo que nos ha dado aquí. Muchas gracias.